¿Quién eres tú? Es que abrimos un hueco continuidad. Por eso ahora sí, se va a poner brava mi mamá. Tierra los dos que te tenemos una sorpresa. ¡Uno, dos, tres! Daniela y Mara José, ¿viste lo que decían? Yo no sé, me tapan ese hueco. Yo no sé, ustedes me lo tapan. Me lo tapan. Yo no sé, el hueco me lo tapan. Me tapan ese hueco, ese hueco no puede quedar. Vaya, un poquito que se me escucha. O... bueno, ya. Va, uno, dos, tres. Hola, 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 mis rayitos hermosos, divinos y preciosos. Bienvenidos a este canal que se llama Dos Rayos. Yo soy Dani. Yo soy Majo y rayitos. El día de hoy les tenemos una broma bomba. Bomba, rayitos, porque esta broma no es para Majo ni para... O sea, estamos las dos juntas. Esta broma es para mamarrayo, rayitos. Mamarrayo, rayitos. Si no saben las bromas que le hemos hecho a mamarrayo, por aquí se las dejo todas. Para que vayan, se las miren y pues sepan quién es mamarrayo. Como ustedes vieron la broma que les acaba de mostrar Dani, le pintamos el portón. Ella es muy cuidadosa con las casas que nosotros tenemos de veraneo. ¿Sí se le puede decir de veraneo? Sí. Bueno, donde venimos a pasar vacaciones y ella las cuida mucho, quiere que todo esté súper lindo, renovar como colores, porque es el tierra caliente. El día de hoy, rayitos, hemos hecho huecos a las paredes. Rayitos, le vamos a hacer huecos a las paredes. Vamos a forgar cinco hamacas. Compramos cinco hamacas de diferentes colores. No podemos conseguir como hamacas con todas iguales. Y lo que vamos a hacer es abrir huecos. Vamos a traer a nuestro abuelito que va a abrir todos los huecos de la casa. Porque pues él sabe y nosotros no sabemos. Después hacemos un hueco que nadie quiere. Pero abuelo Rayo. Nadie quiere tumbar paredes. Abuelo Rayo no tiene ni idea que mamarrayo no sabe. Van a venir, van a venir a ayudarnos y saber nada. O sea, como tuvo un abuelo, apoyarnos en nuestras locuras. Así es que rayitos, que comience esto. Vamos a ver cómo reacciona mamarrayo. Mamarrayo llega en la tarde y entonces pues tenemos como literalmente todo el día para hacerlo. Con todas rayitos, espero que se disfruten y se rean. Acompañenos. Con esta broma. No, 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 esperen. Si usted que me está viendo es nuevo, no se ha suscrito. No se ha suscrito. No ha activado campanitas de notificaciones. Primero no entiendo qué te pasa, de verdad. O sea, suscríbete. Te... Ay, esperad. Rayito, rayita que nos estás viendo, ve, suscríbete, activa notificaciones. Síguenos por todas nuestras redes porque en todas nuestras redes hay contenido maravilloso solo por y para ustedes rayitos. Así es que nada, vayan y se suscriban y ahora sí que disfruten, se rean sin límites con este video rayitos. Viene la broma. Una broma más. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Rayitos, si la broma se tiene que hacer super bien, medimos solamente la pared porque tienen que quedar bien colgadas, o sea, no le vamos a hacer... Le destruimos, hashtag, le destruimos la casa, mamá, vean. Hice puntico rojo donde tenemos que abrir los huecos. El puntico rojo está por aquí, un puntico. Medí todo. Otro puntico donde estás, puntico. Oh, oh. Esto no lo he marcado. Vean, ya quedó colgada una para hacer una hamaca. Falta poner el otro acá. Ya abrimos el hueco. Mamá, perdón por haberte abierto los huecos a la casa. Bueno, rayitos total. Ya tenemos las hamacas. Compramos estas hamacas X como de mil colores porque la verdad no encontramos un sitio donde vendieran como de un solo tono. Y estamos esperando a que llegue María José para poder abrir los otros cositos porque está yendo a comprar más cositos. Lo que pasa es que rayitos ya les sigo mostrando. Rayitos ha quedado la primera hamaca. Vean esto. Hecho, hecho, hecho. Rayitos vean la primera probando la hamaca. Que dominita perfect, perfect. Ya está la primera hamaca. Vea. 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 Mi abuela está gritándola así. Vea. 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 La miga ya está ahí. Me tiene un poco mal. La bromita, la espectacular broma. Una broma. Faltan nada más las otras y ya las rayitos, pero hace un camello. ¿Escucharon? O sea, súper complicado. Aquí ya le vamos a abrir el otro huequito. Ya está marcado y se lo vamos a abrir. Vamos a esperar a que mamá Rayo literalmente llegue a matarnos. No a matarnos. Vamos a ver cómo reacciona. Ojalá no reaccione mal. Estamos con mis abuelitos. Ellos como que no sospechan nada. Creen que mi mamá no me dio permiso. Así es que rayitos, los amo. Ya nos vemos. Ya les sigo mostrando. No me da pena porque no la doy, no la doy con el pelo así Vean, mi mitad ya está ahí acostadita Otro hueco y el único daño que hemos hecho es cuenta, Majo Es que abrimos un hueco un vino, mira, mira un rayito Miren esto Abrimos un hueco un vino, mira Yo creo que por eso ahora sí se va a poner para mí, mamá Solo falta esta maca y quedamos hechos A toda falta el huequito de ahí Este ya está Quiero contarles que todo ha salido perfectamente Todo ha salido como lo hemos Ay, qué despelubre Como lo hemos planeado, así es que lo único fue que se me perdió una arete a mí Voy a ir por mi arete, voy a ir a comprar una arete Y vamos a ir a comprar el cemento blanco Por si mamá rayo se nos pone muy brava Entonces le hicimos como Nos dieron que el cemento blanco servía para ponerlo acá Para meterlo y no se iba a notar nada Entonces pues vamos a ir a comprar el cemento blanco para que Ay, mamá rayo, eso vaya a enojar tanto, tanto Pues o sea, mamá te abrimos huecos por toda la casa Pudimos hamacas porque en Navidad tenemos que relajarnos un poco Entonces podemos ver que es muy seguro Por más que me balanceo duro Porque en este momento estoy balanceando duro La hamaca no se cae Y gracias, nos amo Les seguiré reportando absolutamente todo Ahorita nos toca ir a... ¿A dónde es que vamos a ir, Majo? A comprar el cemento blanco Pero eso es ferretería o algo así Sí Bueno, ferretería o algo así Y les iremos mostrando los montones, chacho Rayitos, hemos llegado a comprar el cemento blanco Buenas Buenas Hicimos un hueco enorme en la pared ¿Por qué? Estamos haciendo una broma, mi mamá Y si nos abrió un hueco como así de grande ¿Es pared de concreto? ¿Es pared de concreto? Tomás poquito, un poquillo Ok, la vida es frágil La vida no es como esperamos Nos falta conseguir una cosa más Y por aquí no se encuentra Ya tenemos el cemento blanco Ya tenés... ¡Ay, María José! Ya está el cemento blanco Vamos con Toa a tapar el hueco Estamos llamando porque no encontramos el alicate Que nos pide a mi abuelo Para poder terminar todo bien Entonces, bueno, la vida es frágil Amigos, les estaré reportando absolutamente todo Vamos a ver cómo tapamos ese hueco Que mamá Rayo ni lo vea ni se ponga brava Obviamente lo va a ver Porque necesitamos tu reacción Ay, amiga Ya no más, me estresas Ay, Rayito, se va a no se ponga tan brava Porque igual el hueco se va a tapar O sea, pues yo no creo que se vaya a poner tan brava Dios, ayúdanos La bendición Bye, bye, bye Despídete, amiga ¡Despídete! No somos Rayitos Vamos a ver el regaño de mamá Rayo ¡Qué bombe! ¡Mari, cómo yo te conocen! Amigos, ya hicimos la parada técnica Y me compré aretes Unas areticas ahí Como para verme bonito Porque es que, o sea, horrible No tener aretes Y, amigos Miren acá Siento el regaño Siento la furia de mamá Rayo Para los que no vieron la broma del portón Aquí se las pongo para que vayan y se la disfruten Y a la furia de mamá Rayo Cuando le pintamos el portón Y su venganza Porque también nos hizo venganza mamá Rayo acá No sabemos que venganza nos vaya a hacer, la verdad Pero estamos dispuestas a todos Porque estamos en la semana de ¡Guerra de broma! ¡Guerra de broma Rayitos! ¡Guerra de broma! Así es que Rayitos nos tenemos que aguantar lo que venga Ya estamos llegando a la casa Miren el hermoso portón pintado Pero acelera un poquito por favor ¡Qué hermosura! Vamos a ver cómo reaccionamos a mamá Rayo Ella ya está en camino Lleva como en 10 minutos Porque la trae nuestro querido hermano Vic Así es que vamos a darle a todas Rayitos ¡Ay Dios mío! Antes de bajarnos Antes de bajarnos Quiero mostrarles majito Nuestra querida Majo Está aprendiendo a conducir Y miren cómo parqueó O sea Miren Miren el espacio de ahí O sea Lo dejaste en la mitad de la carretera ¿no? Pero bueno Les quería hacerlo mostrar eso amigos Presiento ya el regaño Dios mío Miren a María José Amiga vamos a probar todas las hamacas ¿ok? Vamos a traerle la prueba de las hamacas Esta que es la última Empezamos la prueba de hamacas Esta es la hamaca que falta Ya tenemos colgadas estas Dos Una Dos Las abuelas por allá Las abuelas rayos Mirenlas por allá Una Dos Tres Cuatro Y cinco Lo hemos logrado Somos las mejores Y ya nos peinamos Ya estamos igualitas Vamos a probar la hamaca A ver cómo no se va a caer Fue porque me monté mal Ya rayitos vamos a esperar A que mamá rayo llegue Solo falta que abuelo rayo termine de colgar la otra Este peinado a mí no sé No me convence Y tocada para el hueco Que hicimos Miren esto Obviamente vamos a ver Que mamá rayo al hueco Para que obviamente reaccione O sea, miren el hueco Que de profundidad Hola amigo Que de profundidad amigo Kardashian, Kardashian, Kardashian Me siento como una Kardashian Rayitos hemos terminado Ya estaba grabando, ¿cierto? Sí, ya Hemos terminado la broma Rayitos nomás Estresada Tú hablas todo el tiempo Tú no te callas Hemos terminado la broma El día de hoy Ya mamá rayo viene Así es que Ahora, ahora, ahora Yo quiero hablar Puedo hablar Rayitos Quiero contarles que nos ha dado esta broma Se nos ha llevado todo el día Literalmente Mamá rayo obviamente La hemos tenido entretenida Con nuestro hermano Él ya la va a traer ahorita Él nos va a avisar como en 15 minutos Llega Ya está tarde ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Hora? ¿Nadie tiene hora? No siento, bueno, ahora A las 6 de la tarde ¿Qué hora es? 6 6 Son las 6 de la tarde Rayitos En serio En serio Son las 6 de la tarde Rayitos Y que comience esto Les vamos a mostrar Cómo quedó todo Vamos Mamá por favor Unico imprevisto Es que hemos hecho un eco en la pared No En realidad En realidad Nos iba a contar ahorita En todas las paredes Ahí podemos ver Cuastre Cuastre Y esta hamaca nunca se va a caer Miren Súper bien ajustada Abuelo Rayo sabe Cuando hace las cosas Esta hamaca de por aquí también Podemos ver Que resiste Resiste A dos personas También podemos escalar Y mamá rellaza prograbas Qué sucio la pan Y también esta Podemos ver Yo quiero hablar Puedo hablar Esta hamaca tampoco se cae Nos podemos ir hacia las matas Volver Y no se va a caer nunca Nos tiramos de un lado Nos tiramos del otro Y no se cae Y la última hamaca Con la cual tuvimos un imprevisto Rayitos Imprevisto Imprevisto El imprevisto Es decir Imprevisto Hemos hecho un hueco en la pared La verdad Rayitos Nosotros dijimos Abuelo Rayo Abuelo Déjanos hacer una Nosotras Como déjanos colgar una Era nuestro primer intento Y hicimos una Fracasamos A lo que él nos dijo No más No hace nada más Tranquila No vamos a dañar la casa Y nosotros Ok 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 Pues fuimos Compramos la ¿Cómo se llama? El cemento blanco Pero no lo hemos querido hacer Sabemos que tiene arreglo Obviamente Toda la vida tiene arreglo Toda la vida tiene solución Pero Rayitos No hemos querido Rellenar el hueco Porque queremos esperar Que mamá Rayo Llegue y le digamos Como Diga Mi casa El hueco ¿Qué les pasa? Como van a meter Amas casas así Porque en realidad No somos diseñadores Profesionales De interiores O sea Como de espacios así En casas Para hacer este diseño Pero la verdad Ya me siento una diseñadora Toda profesional Porque yo hice Todo este diseño Gracias En total Ya queremos super ubicar Rayitos Para hacerlo Tik Tok Rayitos Llegamos como 20 minutos Esperando No más Rayos No más Rayos Nada que llega Se nos va a hacer oscuro Ya estamos esperando Uno, dos Probando La marca Gracias Está quedado Súper bien Súper cool De hecho Me encanta Más la casa así Gracias Ahora Vamos a esperar Que llegue Mamá Rayos Rayitos Yo chico Yo chico ¿Quién eres tú? Soy yo No te vemos No te vemos Por favor Debemos confirmar Te debemos confirmar Ay mamá Muéstrate Despegate el ojito Por favor Ya te vamos a abrir Alejo Ven aquí Mi vida alejo Alejo el perdido Amigos Baby Graba ¿Cómo se está? Si realmente tenemos una sorpresa Sorpresa Mami Una sorpresa que ustedes no me gustan Porque siempre me salen Dilo más duro Muy locas A la cuenta de tres Uno Es que abrimos un hueco Continuera Dos Y tocada por el hueco Que hicimos Miren esto Tres Mami ¿Qué opinas de la broma? ¿Qué opinas de la broma? Ese es el más importante Es el más lindo que te podemos saber Es el más lindo que se vea Hasta el hierro ahí Mire eso Ay yo no sé Me tapan ese hueco Es imposible Porque Nos dieron que era imposible Pero ¿sabes que no se ve más? ¿Qué? ¿Qué? No me incomoda ¿Qué? ¿De gusto con qué? Sí Y de castigo me compran Tres de diferentes colores Porque estas Parecen un payaso La casa payaso La payasera Tú hablas todo el tiempo Tú no te callas Mami ¿Pero no te disgustó Tanto hueco en la parenina? Pero ese yo no sé Ustedes me lo tapan Me lo tapan No mami Lo tapas tú Tú Porque es tu casa Escúchame Es tu casa Tú respondes Yo te hice un foco Sí o sea En realidad Entonces te hicimos un foco Te compré Para que tapes el hueco Mami ¿Pero no te disgustó la broma? O sea ¿Te gustó? Pues la verdad Me parece Porque quería solo dos hamacas Pero Y de hecho había dicho Solo dos hamacas Pero pues sabes que no No me disgustan ¿No te disgustó para nada? O sea No fue broma O sea ¿Usted me piensa quitar las hamacas Y tapar huecos? Sí Están locas No No bueno Entonces broma Y hagamos cinco huecos más Má Entonces vamos a hacer cinco huecos ¿Te gustó estar la casa? No, no se ve mal Lo que no me gusta hacer Con los de estas hamacas Ya O sea Mami Ya La broma Sale mal Hashtag ¿Te gustó? ¿Y el hueco? Entonces dice Fue lo único que no te gustó El hueco me lo tapan Me tapan ese hueco Ese hueco no puede quedar Rayitos Nosotros esperamos un regaño O sea Como porque Me abrieron huecos En la casa ¿Le gustó? Entonces Hashtag Broma Sale mal Hashtag Escribanos abajo Rayitos En los comentarios Qué broma Así súper pesada Creen que le podemos hacer A mamá Rayo Ella no se pone brava Es un amor Ella ¿Qué les parece Volumen 2 Encerrando a mamá Rayo Con tres gatos? ¿Qué les va? Por lo menos Grabemos poniendo El cemento Porque Pues Pues O sea No, no, no No voy a colocar Y entonces No, no, no Yo no voy a colocar El cemento Contrate a nadie Para que les pague El hueco Eso sí Quien anda Pero ¿Por qué nosotras 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 Nos sentimos Capaces Somos capaces Exacto Y quedamos Como unas mujeres Encueras Y me limpian la pared Mire, están Sucias todas las paredes Ah, no Esa es la broma Es más Ay, está Mire Mire, mire Todo esto Cómo está De sucio Rayitos Escojan los colores Porque ya me tienen Que regalar a mami Listo, rayitos En los comentarios Dejen los colores De los que se vería bonita Sí, el que más comete Todos los colores Exacto Compramos la que Así decimos Este rayito Dijo muchas veces amarillo Muchas veces verde Esperamos que les haya encantado El video de hoy La broma sale mala Mamá Rayo Le encantó Así es que Nada Vamos a abrir huequitos A la pared Para tapar No, vamos a abrir huequitos A la pared No O sea ¿Sabes cuánto? Me demoré Haciendo esta broma Todo el día Para que te haya encantado O sea, mami Te abrimos Huecos en la casa En la pared El mensaje del día de hoy es Esperamos que les haya encantado El mensaje del día de hoy Que lo practiquen No olviden seguirnos Por todas, todas, todas Todas, todas Todas, todas Nuestras redes sociales Allá abajito Se las dejamos TikTok, like Facebook, Instagram Twitter Y tú también Estabas ahí Y ya no era la culpa Leo Espere Esos huecos Están muy bien hechos ¿Quién les ayudó? Yo le dije Hagamos los huecos así como esa Los huecos grandes Y mi mamá Obviamente va a ser Se me tiraron la casa Mi abuelo Necesito los huecos Los amamos montones Chao, chao Adiós Mua